¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal, Slipotroid, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? Así es, en esta ocasión les vengo a traer un pequeñísimo tutorial, y muy muy rápido, se trata de cómo activar YouTube Dark o YouTube Oscuro. Lo único que tienes que hacer es irte a la Google Play o Play Store, como todos la conocen, y descargar la última versión de YouTube, la aplicación oficial. La verdad que está muy muy chula, como pueden ver yo tengo la última actualización al 31 de agosto del 2018, así es que bueno, lo único que tienes que hacer es actualizar la aplicación, si a ti te aparece aquí actualizar, pues le vas a dar en actualizar. Una vez actualizada, como pueden ver amigos, la verdad que se ve muy muy chulo, se ve muy elegante, además de que algunos dicen que ahorra algo de batería al ponerlo en este modo, la verdad que me encanta bastante como se ve. Bueno chicos, para activarlo es bastante sencillo, ya teniendo la última versión instalada en nuestro dispositivo, vamos a irnos a configuraciones del canal, en este caso aquí en cuenta, vamos a irnos a configuración, al apartado de general, y aquí vamos a activar tema oscuro, y tiene que aparecer en este caso a ustedes así desmarcado, y como pueden ver, pues es la primera vez que lo abran, lo van a ver así este YouTube aburrido, entre comillas, ya estamos cansados de verlo, entonces vamos a ajustes y aplicamos el tema oscuro, la verdad que se ve bastante bastante bien amigos, así que bueno, ya sabes como tener YouTube oscuro en la aplicación oficial en tu dispositivo con Android, no olvides darle like, suscribirte al canal si aún no estás suscrito, ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android, sin más, por un momento amigos, me despido, yo soy tu amigo el tío Sleep God, y nos estamos viendo en un próximo video, hasta la próxima, chao.